¿Qué es lo que se llama la Sierra de Toluca? El asentamiento de los Matlatzincas y este se considera el principal lugar de asentamiento, su templo mayor, el lugar donde se ofrecía a Tolo. Se empieza el proyecto en el 2011 y 2012, se entra a la primera temporada de excavación. La parte del trabajo arqueológico va a ser a través del desarrollo de los alumnos, profesores y todo de la licenciatura en arqueología. Se ha descubierto parte de los basamentos, como se puede ver, donde se pueden ya identificar plataformas con monumentos o edificios arquitectónicos que ya empiezan a hablar realmente del funcionamiento de este centro ceremonial. Hemos encontrado una cantidad impresionante de cerámica. Puntas de proyectil, navajillas, septums que se ponen en esta parte de obsidiana, orejeras, besotes de obsidiana, cuentas de cristal, pequeñas piezas de metal, sobre todo de cobre, argollas, cascabeles y, ¿qué crees?, pinzas para depilarte. Restos óseos humanos, algo que se denomina homechicahuaslis, que son parte, que se utilizan los huesos de los brazos, se les hace hendiduras y son como guiros, son instrumentos musicales. También hemos encontrado cerámica azteca. Ya tenemos ahí una marca importante, pues para dar a conocer por un lado y además es un antecedente para las investigaciones que se están dando. Que el sitio, además de ser sumamente importante, también contaba con un gran intercambio comercial y todo, o la región. Es un laboratorio en vivo, una cosa espectacular. Somos YMX.